¿Quién? No sé. ¿Qué? ¡Estoy grabando! ¿A tu mamá qué sé qué estaba diciendo? Y luego lo pones y agrega. Sí, lo tengo que para que caiga ahí. Lo que me estaba perdiendo ahí. Seguím. P polity Todo lo hacked. La supera presencia del T 누�cling en la ciudad. ¿Se latte todo el mundo viendo? Cuando se cayó la carriola De aguachamos a todo En vivo a todo color Carriolí arriba he hecho mal Necesito los patos ¿Te acuerdas cuando se cayó la carriola? ¿Te acuerdas cuando se cayó la carriola? ¿Te acuerdas cuando se cayó la carriola? ¿Parecía de película? ¿Nadie la veía? ¿Hasta que cayó? ¿Parecía una carriola? ¿Y llegó la dueña, ma? No, ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban un lado, ¿verdad? Ahí estaban un lado, ¿verdad? Ahí estaban un lado, ¿verdad, ma? Sí Estaban en el chisme Y se les fue la carriola Se les cayó la carriola Pero no había nadie en la carriola No, imagínate, estaba un alien Mojado y un grero No, 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 no No, pero no No suena bien ¿Green